Cómo cambiar las armas que tienes en tu refugio si ya no quieres ver las mismas que tienes o poner otras armas Nos vamos a ir a la opción refugio y aquí en la opción de refugio estas son las armas que te aparecen aquí directamente Entonces para poder modificar o cambiar las armas que tú tienes aquí Las armas que tú tienes aquí lo siguiente que vas a hacer es seleccionar la que ya no te guste Por ejemplo voy a seleccionar la pistola Puedes modificarla y poner con las armas que solamente ocupen una ranura Esta ocupa una ranura, esta una, esta ocupa dos, esta una y esta creo que ocupa tres, sí, una, dos, tres, sí Ok, entonces por ejemplo la pistola la quieres cambiar y poner otra pistola o la arma que tú tengas o un arma Un arma especial, seleccionas el arma y la vas a modificar simple y sencillamente dándole aquí Cuando la selecciones le vas a dar aquí esta opción y te va a hacer la modificación de cualquier arma Yo en mi caso voy a poner otro francotirador, ostras este, a ver, no, este no Voy a poner este francotirador, selecciono el arma y de esta zona selecciono el camuflaje y le doy equipar Voy hacia atrás y ya tendré equipado el camuflaje Acá tengo, yo tengo los guantes, igual los puedo modificar, guantes, puedo ponerle una skin de oro o cualquier otra skin Por ejemplo esa y ahí estará, igual con el arma, esta arma no la puedo, bueno si puedo modificarle dando aquí poder otro cuchillo Con la pistola también puedo hacer una opción de una pistola, a ver esta, por ejemplo esta de aquí Y con las demás armas también y con las demás armas ahí está Para que se guarde todo este registro lo único que hay que hacer es que tú le vas a dar aquí la opción de guardar ¿Para qué? Para que se guarde ese registro de armas y estén las armas en tu refugio Y eso sería todo este video, cualquier duda que tengas, hazme de saber en comentarios y te responderé la brevedad posible Sígueme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video